Bienvenidos a un nuevo directo y vamos al lío, vamos a seguir con Days Gone y vamos allá sin piedad ninguna vamos a ver aquí vale, perfecto vamos aquí y de aquí vamos a la tablet vale y vamos a ver que tal vamos a seguir con Days Gone que nos quedamos aquí y muchas ganas que hemos empezado el directo muy tarde pero era o hacerlo ahora o no hacerlo así que eso que perdón perdón por el tardar tanto en hacer directo o sea, me refiero en la hora en la que estamos vale, se escucha perfecto se escucha perfecto, se escucha perfecto Buenas Howard tío entonces eso no que bueno que he tardado un poquito más de lo normal en empezar pero bueno lo importante es que hemos empezado bueno así que voy a a poner la la notificación personalizada o sea yo poniendo la mano por si acaso no os ha llegado y he puesto regla de chat por lo que veo sí, he puesto Buenas Howard tío sí, sí, sí he puesto reglecillas bueno que no son reglas que realmente es como yo portaros bien y tal no seáis malos y cualquier dudilla que tenga del canal pues pues bueno pues pues decirla sin miedo y tal y disfruta ¿sabes no? en plan yo que sé lo básico ¿no? vale espero que se escuche todo bien yo lo escucho un poquito abajo ¿no? un momentito un momento tengo los cascos ¿no? pensaba que tenía los cascos que tenía los cascos bajados pero no pues venga vamos para allá sin prisa pero sin pausa ¿qué tal Howard tío? ¿qué tal? que tiempo que no te pasabas ¿eh? ¿cómo te va tío? vamos a ponernos aquí de tranqui y venga estoy cansado tío tío con el tema de la cocina tío acabamos de terminar hace un ratito venga va que coraje que coraje me da bien el otro día vi ya empecé a tener bastante gente viéndote bueno estoy disfrutando tampoco me de hierbas cortesía de la teniente no señor solo buscaba la lista de trabajos tengo una tarea para usted hombres que no merecen esa denominación se han llevado a uno de los nuestros a la teniente Justin Narwood una magnífica oficial y la tienen así que si la rescataré señor ¿qué tal Gaxin tío? ah no Ruffling ¿qué tal? retírese estoy un poco me alegro me alegro ya que tu canal me gusta si me alegro ya que tu canal me gusta mucho muchas gracias tío joder macho que subidón eh perdonad un poquito si estoy un poco no tan a tope pero es que eso con el tema de la reforma de la cocina y tal estoy un poquillo más cansado de lo habitual ¿vale? lo único que no quería que hoy os quedareis sin sin directo entonces por eso estoy un poquito más menos activo ¿vale? capitán por favor presentes en Ruffly ayer eh ayer Ruffly hicimos como cuatro o cinco hordas literal o sea literal que hicimos como cuatro o cinco hordas así que si quieres ver así que si quieres ver hordas te vas al último directo de 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 youtube que lo tienes ahí resubido y ahí tienes ahí hordas para regalar venga venga joder tío como como odio que te acorten la velocidad tío venga va que guapo en verdad eh el sitio está muy muy guapo eh venga va venga va venga va vamos a ver si venga va vamos a ir aquí que esta la misión esta secundaria que me gusta hacer que máquina este pavo eh me estás escuchando tío pero esto funciona yo creo que esta radio no va he que es mucha máquina que el colega tío venga un secundario eh osea ya sabes nada yo solo llamaba por llamar no te veo desde el juramento vaya movida eh he he Taylor estoy liado que m es un máquina eh que 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 coño te tienen haciendo Yo estoy de infantería o algo así Va a ser los días quemando nidos Contando árboles Contando leña y bueno ¿Tú qué haces? Investigación, salgo a la mierda Busco suministros para los oficiales que trabajan Qué máquina Joder, me han hablado de eso Sí, sí, curan en Armas biológicas, químicas, mierdas así Que arzan los engendros, ¿a que sí? Es un máquina Enorme, espérate Vale, vale, oye, oye Mira, mira, tío Es que, bueno, yo Yo estoy reconsiderando Lo del ejército este ¿Sabes? Taylor, ¿en qué radio estás? ¿Seguro que no hay gente escuchando? Oh, mierda Eso pensaba, tengo que irme, corto Pero juro que el chaval Es de los personajes más divertidos que hay en el juego ¿Qué pasa aquí? Dice Dice ¿Por qué no hacer el viaje rápido? Lo hago cuando tengo que volver Cuando vuelvo O cuando tengo que ir a un punto en concreto Estoy en la mina Bien, bien Vale, tío Echa un ojo El informe mencionaba kits de análisis mineral Vas a necesitar uno Kit de análisis Recibido Eh, lo... El cinabrio es rojizo Pero no brillante Tiene un brillo apagado Será fácil de ver Haz la prueba Necesito una pureza de al menos un 60% 60% Vale Los viajes Los viajes rápidos Rufi Los hago Y un kit de análisis mineral Cuando... ¿Cuál en estas casuchas? Nada por aquí Los hago cuando básicamente Hay algo al lado de un campamento O cuando tengo que ir a por algo en concreto Pero si no voy en moto Si te encuentras una horda Cerca de la mina Mátala Sí, sí Si las hordas Las matamos cuando no las encontramos Si no... Me sirve Sí, no te preocupes Rufi Si es que vamos a hacer el 100% del juego O sea Que tarde o temprano Todo, 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 todo Todo se va a hacer En el juego Lo vamos a hacer todo Si en el título está 100% O cuando sea el 10% Te digo dónde está Uff Uff Que cantidad de... De munición ahora de repente ¿No? Uff Y esto Vale Que locura, ¿no? Venga, chiquito Venga, Dicom Vamos pa' ver Vale Ok Pues vamos Para acá Mucha munición nos han dado, ¿no? Que lo diría Vale Pues venga Vamos a empujar esto Y vamos pa' acá Pues tío Muchas gracias Howard, ¿eh? Por lo que has dicho, ¿eh? De... De que te molaba mucho el canal Y tal Muchas gracias, tío Por... Por eso, ¿eh? Que la es que no, tío Cuando decís Estas cosas de... Tío, me mola mucho lo que haces Y tal Eso, tío Vale, vale Que la es que no Motiva mucho, ¿eh? Ahora hay que analizarlo A que yo esté aquí todos los días Y tal A ver... Aunque no lo creáis Motiva muchísimo Muy buenas, Dan, tío Muy buenas, tío Entra en el túnel de la mina Ah, está aquí abajo Vale A ver ¿Hola? No me digas Que hay una horda aquí Nadie Nadie ¿Verdad? Era el último A ver A ver si la bomba funciona Buah Entra en Sí Eso es Que nada, ¿eh? ¿Cómo va este arma, eh? El arma que está cuerpo a cuerpo Increíble, ¿eh? ¿Qué horas hay allá? Son las once y media Hoy ha abierto muy tarde Por el tema de la cocina Hemos terminado Hemos terminado muy tarde Y... Pues bueno Mientras Mientras que hemos cenado Y tal Terminamos tarde Y no quería dejaros hoy Sí en directo Entonces por eso Estoy un poquito más cansado De lo habitual Bien Bien Pues sí Buena señal Tenemos aquí una subida Una subida Hola papá Hola papá Hay cosas, tío Que literalmente Todavía no he utilizado Os lo digo en serio Es increíble A ver Aquí tampoco hay nada He hecho Vale, allá vamos He visto Dan lo de Lo que ha puesto un Discord, ¿eh? Lo tendré en cuenta Lo tendré en cuenta Eso es El agua baja Tengo que recoger más mineral Y luego A mí me apetece A lo mejor hacemos un Un Deis con Un Deis con Un Todavía En una cuenta De Estados Unidos Echando el Rainbow Six Gratis Creo Creo que Creo que La semana que viene O la otra Tienes una semana El Rainbow Gratis Yo juego mucho Al Rainbow Así que Os lo recomiendo Bastante Os lo recomiendo Muchísimo Que lo que os decía Que a lo mejor Cuando terminemos Las series Que estamos haciendo Ahora Eh 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 Le daremos Al Detroit Because Yuma Y al Speedy Porque Tiene Tiene O sea Tiene pinta De que Puede salir De ahí Una serie Guapa Tío Hay aquí Una Una puta mierda Que tenemos Que coger Y no sé Donde está Me dice Que está aquí Pero aquí Está Mis cojones O está Arriba ¿Dónde Cone Está Me dice Que está Aquí No No la veo Estoy ciego ¿O qué me pasa? Bueno Estoy ciego También A ver Vosotros La del lado derecho Esta Señor Señor En el otro medio El coronavirus El chiquillo O está Por aquí Aquí ya me sale Que está Como Para atrás ¿No? Claro Me sale Que está Aquí Os lo juro Por mi madre Que no la veo Os lo juro Venga Dan Tío Nos vemos Campeón Os lo juro Que te vaya bien Muchas gracias Tío Pues Lo más seguro Que hagamos eso Tío El de Tropical Human Y el Y el Spiderman Es la máxima dificultad Mira Tío No sé Que le den por culo Vamos para adelante Ya miraremos después Ah Mira Aquí hay cosas A lo mejor Está aquí ¿Eh? Yo me estoy Volviendo Loco No Les pide Más memoria Sí Lo 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 hablamos Los otros días En plan De casualidad Howard De casualidad Y No sé Quien lo dijo Creo que fue Kane Que dijo El instinto Y yo Buah El instinto El instinto De De Spiderman El instinto Al ánido Y dije Buah Que guapo El El Spiderman En la máxima dificultad Y esta gente Me dijo Tío El Spiderman La máxima dificultad Que guapo No sé qué Y al final Pues Lo puse Por el disco La que anda Las lucecitas Donde anda La máquina Máquina Lucecitas Aquí 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 no hay nada Esa no Máquina Lucecitas Aquí Tampoco Máquina Lucecitas Aquí Tampoco La que activaste Máquina Lucecitas Aquí Tampoco Máquina Lucecitas Y eso Eso es lo que Lo que Tal La del lado derecho Que no Que no hay nada No hay nada Aquí No hay nada Aquí tampoco Aquí tampoco Ahí te salió La de antes Que no me ha salido nada Que vamos a ver Que lo que me sale Es esto Lo que me sale De cuadrado Es esto Y si me acerco Por aquí Es este cuadrado Es El cuadrado Es esto Esa no Puta mierda Estas cosas Me matan Estas cosas Yo tenía que estar aquí Buscando mierda Atrás La que anda Por las dos luces Vosotros ¿Vosotros veis algo O soy yo el único Que está ciego Vamos a ver Esta No hay nada Esta No hay nada Aquí No hay nada Esa es La segunda Madre de Dios Madre de Dios Bendito Chaval Joder Chaval Increíble Sí Sí Tú vales Casi está Madre mía Media hora Gracias Tío ¿Cuándo no te lo marcan bien? Te lo ponen Que vaya tela Que no lo veía O sea Que no lo veía Vale Veamos lo puro Que es Bien Solo una o dos Muestras más Vale Mañana por la mañana Sobre las diez Hora española Diez Diez y pico Seguiremos con metro ¿Vale? Con metro 2033 ¿Vale? Que lo tenemos Un poquito abandonado Pero No os preocupéis Que lo terminaremos ¿Vale? Mañana Mañana Seguimos con Con metro Para la mañana Así que eso Venga Mineral A ver lo puro que eres Bien Servirás De siete personas De siete personas Quedamos Tres personas ¿Eh? Wow Un ascensor Un ascensor Joder Macho ¿A dónde Lleva? ¿Ahora Quisiera elevarlo? Pues sí Vamos por ahí ¿Qué hay ahí? Otro túnel Parece que lo abandonaron Hace mucho tiempo ¿A qué va? Aquí no he estado Vale Vamos a meternos Y vamos a Explorarlo un poquito A ver qué tal Que hay por aquí A ver qué hay por aquí Una baliza de enero Vale Vale Pues menos mal que subir Chaval No te levantes Otra micrograbadora ¿Alguna va a explicarme qué coño Este es un niño Torero A ver si aún funciona Y yo me estoy ahora diciendo que Ya tío El señor la veo La mina Loscan Hemos practicado la euganasia Un espécimen de Homo sapiens Mutans corporosus Usando 10.000 miligramos de ketamina Según la nota de campo 2.071 En la que 6.000 miligramos de ketamina Fueron apenas suficientes Para refrenar al ejemplar albino Seguimos a este sujeto Desde su hábitat principales Sí señor Tengo el filabrio ¿Señor? Bien, bien Casi lo tengo todo Tengo una hipótesis de trabajo Sobre los antiguos migratorios Del sujeto A las naciones de vida ¿Sobre por qué es tan jodidamente grande? ¿Alguna sobre eso? Madre mía Se ha juntado todo No me estoy enterando de nada Básicamente sí No todos serían culturistas o atletas Tomando andrógenos sintéticos ilegales Algunos tendrían niveles altos de forma natural Con mismo resultado ¿Sí? ¿Y cuáles? Pueden partirle por la mitad Venga Empaquete estas muestras Y vámonos Engendros ciclados Genial Ya ve que soy ciclado chaval Dice Hacía bastante que no podía ver Twitch Y ya me adelantaste la historia ¿En serio? Puede ser Le hemos dado mucha caña A Bisbón Es que estos días Hice un directo de 5 horas y pico Y he hecho un directo de 3 horas y pico O sea Hemos jugado mucho O sea Hemos hecho cosas Hemos hecho muchas cosas Hemos hecho muchas cosas En el tema de La Vale Busca un buen soldado Vale Voy a volver Al Voy a volver Al este Y voy a terminar la misión esta secundaria ¿Vale? Por Por realmente miedo a perderla Ponte el mapa y te diré ¿Dónde está la horda? Tranquilo Rufi De verdad Tranquilo Con el tema de las Tranquilo Con el tema de las hordas De verdad O sea Tranquilo O sea Ahora mismo Lo que me apetece es Avanzar en la historia Que es lo que más me está llamando la atención Y haremos las hordas Cuando no las encontremos No te preocupes Si es que Si no lo hacemos hoy La haremos mañana Y si no la haremos pasado O sea Tranquilo Nos lo vamos a hacer entero Taylor ¿Qué quieres? Taylor Ahí estás Vale Por fin he descubierto Cómo usar este cacharro Vale Tengo un canal seguro y todo ¿Cómo va eso, tío? Taylor Estoy ocupado Así que Sí, 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 sí Lo siento, tío Oye Se dice que están entrando drogas Delante de las narices del coro Y es buena mierda Pero Tú Tú no sabrás nada del tema No tengo ni idea No me va ese rollo Taylor Así que no sé nada de eso Porque No, 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 no No, 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 no a mí A mí tampoco Yo Envío un tipo, ¿sabes? De los nuevos reclutas Con actitud sospechosa Siempre entra y sale del campamento Y pensaba 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 a seguirlo Joder, Taylor, escucha Tú díselo a Curi Que se encargue él, ¿entendido? Puf Sí, sí, sí Buena, buena idea Sí, vale, señor Señor Hablamos luego, tío ¿Vale? Corto Es un máquina, ¿eh? Me cago en todo, Taylor ¿Qué cojones haces? Es 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 mi puto padre, te lo juro, Taylor Es la hostia Me flipa, me flipa el personaje, ¿eh? Muy, muy, muy buen personaje, tío A ver ¿Qué pasa aquí? Vamos a terminar la misión hecha Tío, olvídate de esa mierda No, no, no De esa mierda militar Vale Creo que esto es Lo que estabas buscando Bien Sí Sí, esto es genial Oye, espera un segundo Vale Toma Poliestireno Sí, ya sabes Como los vasos de plástico Las bolitas de Porespan Esas mierdas Sí, vale Oye, tío Por cierto ¿Cómo te ha ido? Con la bruja de Wizard ¿Te refieres a la teniente Whitaker? Te dije que te olvidaras de esa mierda militar Eso es todo, cabo Eso es todo ¿Qué cosa más rara, no? ¿Qué cosa más rara, no? ¿Qué cosa más rara, no? Nos da como... No sé, tío Mal rollo, ¿no? Igual que ayer Igual que mañana Si hay que apostar Teniente Whitaker No sé qué A la bruja Que me estás contando No tiene mucho sentido, ¿no? Cabo Hey, sargento Muy buenas Cabo, ¿qué hace falta? Tío, tengo que contarte algo Vale Te conocía De antes Bueno, no personalmente Pero soy de Fairwell Como tú No jodas Mis amigos y yo os veíamos por la ciudad A los mongrels, digo Con las cerdas y los chalecos No me jodas Tío, pensábamos que erais la hostia Y los is Y los somos Sí ¿De verdad? Y los somos Sí, sí, tío Tenía muchísimo tiempo libre Yo Tuve que dejar el instituto Le hice un bombo a mi novia Buah Me busqué un curro Normal Oye, si alguna vez decides Bueno, fundar un club Mongrel Solo que sea Cuenta conmigo ¿Vale? Me apunto Sí Qué máquina, tío Espera, sentado Claro Bueno Ahí lo dejo Qué máquina, tío Qué máquina Qué máquina El El coleguita Hasta otra Qué máquina El coleguita, tío Vale Vamos a Hacer la misión esta ¿Esto qué es? Ok No te atiendas Vale Pues venga Vamos para acá Vamos a la misión esta No es mal campamento Bastante Bastante bueno La verdad Bastante bueno Está muy bien preparado Tío O sea Con todo el tema Este O sea Estás muy bien pensado Venga va Vamos a ver Esto es Radio Oregón libre La verdad Os hará libres Los federales Eran bebés lloricas Que mamaban de la teta No, creo que no Hoy no Y mañana Tampoco Ni hoy ni mañana Ni hoy ni mañana Ni hoy ni mañana Vale Ahí es donde está el campamento No O sea Otro campamento Me refiero Listo tío Madre mía El campamento ¿No? Campamento Madre mía Cabo Buenas ¿Es nuevo aquí? Soy Rumi Ikeda Encantado Deacon Deacon, señor ¿Teneros? ¿La cobradora de recompensas? Por supuesto Atendemos a cualquiera Que haga la zona más segura Bien, bien Muchas gracias ¿Cómo va todo? ¿Nuevo por aquí? Sí Soy Ava Bergström Bergui para los amigos Ok Deacon, señor Sí Acabo de llegar Bueno Deacon, señor Haga su trabajo Y nos llevaremos bien ¿Vale? Perfecto Primero Nuevas mejoras Ojito, cuidado Nos vamos a llevar Tú y yo bien Sí Tú y yo nos vamos a llevar Acabo de llegar Sabes Deacon, señor Bueno Esto es lo que tengo Muchas piezas de moto Si hay créditos Vamos Sí, gracias 2.200 ¿Qué dices? ¿Qué dices? Buah, chaval Ayudo en algo Estoy aquí Qué locura Vale Vale Nitro Vale Este tiene ya Las últimas mejoras Mira Este Este lo podemos poner Este lo podemos poner ya Estética Uy No me gusta Lo siento Estas cositas Sí Las podemos ir poniendo Oh, bien Buena elección Sí Vale Sí Esta no la voy a poner Me parece muy fea Esta Sí Esta no tengo ningún problema En ponerla Ah Tendría que poner la parte de arriba Entonces no Se queda así Y pintura No tiene nada Nuevo ¿No? Esta Con mi depósito Personalizado Ah La podemos pintar en blanco Nosotros la tenemos en gris Entera ¿No? Sí En blanco Y Vale Ya pues Lo de siempre ¿No? Bueno Ahora la vamos a dejar Tener como está ¿Eh? Ah Esta es la última Que me han dado Esta es nueva Uf Esta es muy bonita A ver Podemos equiparla Y Podemos Poner esto En blanco Pues de puta madre Perfecto Pues de lujo Deluxe O pantro Un trabajo requiere De sus habilidades únicas Perfecto Claro Sí Pues dígame Recuerda a Vázquez El que desertó Sí Lo seguimos hasta ese aserradero Me acuerdo Bueno pues El sargento Lee Anderson Era su compañero Cuando iban a arrestarlo Mató a un guardia Y se escapó Joder Vaya Con el honor De sus hombres Total Nuestros hombres Ahora es uno de nosotros Es verdad Ha marcado su última ubicación Conocida en su mapa Aparentemente Como Vázquez No estaba solo Genial Pues vamos a matarlo En plan de tranqui Sin presión ninguna Va Que rara veo Que rara veo La moto Que rara veo La moto Así Ahora la veo Muy rara Ahora Ahora sí La veo Muy rara Llevo casi Todo el juego Con la moto En rojo Ahora la veo Muy rara Creo que La voy a cambiar Otra vez Otra vez En rojo La veo Muy rara Aquí Esta que a la ir Que zona Flipan Con la zona Esta Parece El fin del mundo Aquí Parece que se ha acabado El mundo Tiene esta zona Mach Bueno va Capitán Estoy donde se vio Por última vez El sargento Anderson Bueno si aún la tiene Coja su insignia De la milicia Que no la mancille La suciedad De un traidor Vale Ahí tenemos la moto Vale Anderson Vamos a ajustar cuentas Esta zona Con Si Si La verdad Es que si José Muy buena Muy buena José Tío Que tal Campeón Que tal El día Si Si Se nota Mucho Me alegro Tío Me alegro Otra vez Otra vez Tío El tema De buscar Odio 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 El estar buscando Tío Los círculos Estos azules Tío No me gustan Nada Tengo esta Que ahora Buscando Mierda No me Mola Vale ¿Dónde? Mierda La voz Vale Pues Está así Casi Todo el rato Lo peor Es Lo mal Que lo han Hecho A mí No me Gusta A mí La zona Azul Es así De estar Buscando Que te Vibra El mando Y tú Dices Vale ¿Dónde Tengo Que Buscar? Esto Es Esto Esto Que Esto Es Que Ah La moto ¿Por Donde? ¿Eso Que arrastra Es Anderson? ¿Cómo Voy a Conseguir Mi Recompensa? Si Ninguna Sigue De Las Pichas El Objetivo Es Anderson Vale ¿Ara qué? Vale Es Por aquí ¿No? Espera Que Siga Pobre 27 Vale Es Por aquí Entonces ¿No? Tengo Un Lobo Detrás Tengo Que Encontrar Otra Entrada Por Fin Para Dar La Vuelta Cueva De Lava Coyote Muerto Un Campamento De Los Cabrones Que Vuelto Viendo En Buscadas Por Ahí Vale Hemos Encontrado Un Campamento Por La Cara Tengo Que Entrar De Alguna Forma Hostia Mata El puto Lobo De Mierda De Ver A ver Este Y me Toca Están Primero Están Los Hinchados Que No Los Puedo Ni Ver Y Después Están Los Tatos No Se Quiero Escuchar Si Otro Tato Nombre Irónico Ya que Inspeccionamos Los Restos De Un Canis Lumpis Venga Dejó 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 Como Bueno Saltado Como Ha saltado Entre especies Dice Si Que lo he Visto En gatos Perros Pájaros Lobos No pensaba Que fuera Posible Sabe Lo que es Una enfermedad Neuroinvasiva Zoonótica Viral Como Rabia Como El virus Júliga La rabia Se contagia Por contacto Con fluidos Saliva Sangre Seme Que Asca Buenas 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 Ali ¿Qué tal? ¿Qué tal? Calla el tío ¿Qué tal el tío? Para nosotros Miren la musculatura De este sujeto El tubérculo Suena El tubérculo Se ha reinatado Las tubérculos Se calla ¿Eh? Este Podría Llegar A los 100 Y Podría Masticar El neumático De una moto Mientras Lo hace Lo que Significa Cabo Es que Deberíamos Alegrarnos De que La mayoría De mamíferos Seguen Extinguidos Mejor Ellos Que Nosotros Vamos Salgamos Como Aguantan ¿Eh? 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 Joder Cómo Aguantan Tío Pobre Lobito Pobre 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 De nosotros Que no Veas Que son Unas Esponjas Que flipas Pobre De nosotros Los lobos Ya Los pobres Están Medio Infectados Ya Que Ya No Son Ni Lobos Son Son Cosillas Raras Pero Son O Los Lobos O Nosotros Entonces Preferiblemente Preferiblemente Preferimos Nosotros A vivir Hombre Claro Tienes tu brazo Light De la milicia Lleva la prueba De su muerte Vale A ver Si fuera O Nos lo cargamos O pasa A Hortadilla O nos lo cargamos Aqui Aqui Di Aqui Aqui E This When he Hакс Estás cariñoso tú hoy, ¿no? Estás cariñoso, te doy un abrazo. Estás con una virgo, ¿eh? Un metro y medio. Descansa, campeón. Vale, pues, voy a curarme y pillamos esto. Vale, perfecto. Vamos a ver qué hay por aquí dentro. Aparte de la sofa, que nos va a venir bien. Casi pasa... Casi pasa lo que a DiCaprio. Es verdad, es verdad. Lo único que a DiCaprio le salió como en los vídeos de YouTube, ¿no? Que acaricia a un oso y sale mal. A nosotros nos ha salido bien. Pero... Pero sí, sí, sí. Nos podría haber salido mal, la verdad. Me ha servido. Vamos a llenar la motilla de la sofa. Y creo que teníamos un campamento que ha leído. No me convence... No me convence el haberle cambiado el color a la moto, ¿eh? Lo vamos a volver a poner en rojo. Bien. Vale, el campamento está aquí. Hoy el juego me ha dado un par de errores, cagonto. Sí. A mí... A mí, José, la verdad... Todavía no me ha dado error. O sea, todavía no me ha dado un bug que tú digas... Buah, qué locura. O algo así parecido. O sea... Todavía no. Todavía no. Pero espero que todavía no me pase. Pero no me ha hecho... Ahora mismo no me ha hecho nada raro... Ah, es la primera vez. Entonces de puta madre, tío. Menos mal. Me sacó fuera. Bueno, eso es más bien un error de la Play. No tanto del juego. No tanto del juego. Eso puede ser más... Más de la Play. A mí me da tirones a veces. Estilo que se para uno segundo y sigo... Pero solo me pasa... Me pasa dos veces. Sí, bueno. ¿Qué cojones? ¿Hola? Hostia, es la primera vez que me ataca un cuervo, tío. A mí eso me ha... O sea... Noto que los FPS... Bajan un poco, ¿no? Ahí está. Eso sobre todo en la moto. Efectivamente. Yo hay veces que noto que va como un poquito... Como... Que los FPS bajan un poco. Pero... A ver, es normal. Tener en cuenta... Tener en cuenta... Que el juego es muy grande y tal. Yo por eso, por ejemplo... El Gozo Tsushima... Hasta que no salga la Play 5... No lo voy a jugar. Por lo mismo, ¿no? Porque no quiero... O sea, quiero jugarlo bien. O sea, bueno. Pero jugarlo bien. En condiciones, ¿sabes? Y el sonido... Sí, en cuenta de puertas con el micro. Tengo que matarlos. A todos y cada uno de estos camiones asesinos. No te preocupes. No te preocupes, que los vamos a matar todos. Buenas noches, señora. ¿Has estado eso? Vale, os toca el resto. Otra unidad médica móvil. Bueno... Tengo que ver cómo entrar. Eh... Otro... Lo siento, señora. ¡Lo tienes! ¡Dale! ¡Hasta a pulgar! ¡Ahí está a pulgar, eh! ¡Hasta a pulgar! ¡Mufra, besa! ¡Mufra,arah! ¡Mufra, rípe! Vale. ¡Hasta a pulgar! Vale. No pasa nada. Vale. ¡Ya te cubro yo! ¡Te has dado! Me está con el pánico. Está todo aguantado. Lo siento, señora. Venga, está un poco alto. Tú y yo. Un poder. Ese era el último. Vuestros días detenderemos cadas por aquí han acabado. Vale. Hostia, que dice el lobo de mierda. Me he dado los cojones ahora. Vale, tío. ¡Cógela! ¡Cuáles, cuáles, 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 cuáles. ¡Tú! ¡Cuáles! ¡Cuáles, cuáles! ¿Qué caricia más buena? El túnel va al oeste, Nero no querría que nadie de ver el malo, no me jodas, tío, quería ahorrarme munición y casi me matan por ahorrarme munición Para ahorrarme munición casi me matan, tío ¿Vale? Pues muy bien Vamos a matar la horda, eh Me ha pasado ya dos veces, tío Esta mierda No sé qué cojones pasa, tío Ayer me pasó lo mismo, una horda entera y me ponía de que no la había matado O sea, no me ha salido el... como los numeritos, no de... Y me ha matado todo que esto, ¿sabes? Qué cosa más rara, tío A ver, voy a subir aquí un poquito Porque te falta algo rezagado, sí, 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 lo sé, lo sé Pero ayer, por ejemplo Me... Me pasó eso, tío, que... Que maté... Yo que sé cuánta gente, tío Muchísima, muchísima Y no me dieron... Y volví, o sea, como que guardé partida, por así decirlo Eh... Volví... Al mismo sitio Y nada O sea... No me daba nada Y es como... No tiene ningún sentido, ¿sabes? Bueno, ok Voy a coger munición Creo que es este punto de negro, una tienda de campaña en la que la puerta de un río Hay un... ¿Cómo? Hay una tecnología Claro, aquí tengo un campamento, ¿no? O sea... Es una mezcla... ¿Esto qué es? Infección de... ¿Esto qué coño es? Vale, aquí... Esto es un campamento O sea, ahora mismo aquí estoy en un campamento Y a la derecha... Ah, hostia Vale, aquí... Tengo el campamento Muchas gracias, eh A todos los que estamos... A todos los que estés ahí, eh En el directo, tío Muchas gracias, tío Muchas, muchas gracias, eh Vale, vale ¿Qué tenemos aquí? Un mapa, sí Vale Uf Unas notas de elaboración, sí Unas notas de elaboración, pero... ¿Para qué? Vale, vamos a dormir Voy a descansar la vista... Para ver si... Si no sé, si me sale un zombi arriba o algo A alguien no le ha molado el canal, eh Se ha ido, ha esperado de comentar Bueno, le puede gustar a todo el mundo, ¿no? Eso está claro Listo para seguir Sí, sí, hombre No sé De repente ahí se ha ido Digo yo... Hostia Bueno, no sé si se ha ido o no, pero... Le habéis caído mal No ha sido por mi culpa Ha sido por vosotros Le habéis caído No es culpa de vuestras, chavales Hemos perdido... Un... un... Se va a haber pillado a la novia O al novio Ha sido... Ha sido culpa vuestra Estaba convencido de que le había gustado el canal Pero... Os ha visto la cara y ha dicho... Que va, que va, que va Sal corriendo, sal corriendo Sal corriendo Eh... Mierda... Fusible roto Vale, fusible roto ¿Qué tenemos? Pues no lo sé Míralo Me has dicho que está fusible roto Pues mira Antes... Antes lo encontra... Uff... ¿Qué? ¿Lo vas a pillar? Gracias Eh... Macho Este... 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 Esta mesa... Era la mesa de comer cereales Justo aquí Bueno... Bueno... Me voy... Hasta el próximo directo... Nos vemos... Howard tío... Muchas gracias... Mañana... Eh... Directo de... Por la mañana... Directo del metro... Por si... Te molas... Por la mañana... Por la mañana... Por la mañana... Descansa... Aqui... Descansa... Descansa... Descansa campeón... Tu... 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 Eh... Si yo fuera un fusible... ¿Dónde estaría? Vale, vale, vale No, yo te lo digo Porque sé que es una serie que te mola Si fuera un fusible ¿Dónde estaría? Vamos a quitar esto Que lo acabo de ver ahora En un camión José dice en un camión O sea que me he venido para acá Para volver a ir A donde me he ido antes Lo miraré de cerca Vale, ya que estamos aquí Vamos a registrarse, hombre Vale, lo veo Vale, ¿qué tenemos? Vamos, te tengo Macho El fusil es anca mi prima Vale, te veo Te veo, niño Te veo, niño ¿Fusil? Sí Vale 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 Aquí José, que no te lo he dicho Vamos a Vamos a hacer Prontito Cuando terminemos Alguna de las series que tenemos abiertas Altito Speedy Jodido El Spiderman El Spiderman en la máxima dificultad Y luces verdes Joder, me los va a echar a todos encima Bueno, fuera Otro fuera Uff Le toca al pequeñiz Por fin A callar Joder Dice Me lo pasé también Estuvo en PSN Si, yo también me lo he pasado Si Si, yo me lo he pasado también Lo único que Así hablando Así hablando Venga Pues Pues no sé cómo salió el tema Madre mía, qué hostia ¿Qué te pasa ahora? Qué tono de asco de gente Tío Escucha a otro Ah Prue Kid yeah Con FLEY Con Letra Ok. Madre mía, tío. ¿Cómo aguantan? No lo sabe tú bien. No lo sabe. No lo sabe. Una al foco, pero... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Por eso digo yo, no, no, si tú ya lo sabes. Ya te lo has pasado. Por desgracia si lo sabes, José. Dale, señora. ¡Woo! ¿Qué? ¡Qué tremenda! ¡Qué tremenda! No. 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 raciones tienes por ahí me suena simple no parece mala idea un inyector de suena tío sinclair no suena a vosotros lo de sinclair me ha sonado tío va a sonar de algo no sé de qué vamos a subir la resistencia 75% 75% vale pues qué pasa bueno señor que tienes algo en la espalda mosquito no te muevas ahí está perfecto señor tenías un mosquito en la cara perdona perfecto vale ok pues venga vamos para allá como vamos de gasofa ahí vamos al 93 si no hacía ni falta muy bien pues esto que es infección de granates nido ah mira que también tenemos una investigación de enero vamos para acá ¿no? ya que estamos aquí checarle ahí debería de haber comprado munición pero bueno demasiado tarde demasiado tarde demasiado tarde grandes nidos de cuervos vale 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 gracias José que tenías hombre da que están no 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 ¡Hijo de puta! ¿Habrá un nido cerca? ¿Puedo olerlo? Sí, la verdad es que sí ¿Dónde está? Puto nido, estará cerca ¡Hotia puta! El puto pájaro de mierda ¡Ah! Que tengo que quemar Los tengo que quemar todos ¡Macho! ¡Qué pesaditos son! Vale ¿Está ya o qué? ¡No me jodas! Vamos a ver ¿Estamos tontos o qué? ¡Macho! El juego ¿El juego qué coño le pasa? Vamos a ver Si he quemado No me toque los cajones Juego, tío De verdad Si le he lanzado Una ahí, tío Vale No voy a entrar en la casa Renacuajos ¿Tendrán algo en sonido? Bueno Buah A ver Uno Dos Eh... Perdona Perdona Gracias Voy a echar el punto rojo Igual que es un postre Vale la pena echar un ojo Ah, estoy sin munición de todo Te voy a meter un pedrazo No me lo puedo creer, tío Que lo mato de un pedrazo ¿Alguien puede sacar clip de eso? Por favor Alguien Que alguien saque clip de eso, tío Por favor Por favor Que alguien saque clip de eso Que alguien saque clip de eso, por favor Hostia, qué bueno ha sido eso, tío Que alguien saque clip, tío Eso Eso Tiene que quedar guardado, tío Muere como ha sonado, eh Está guapo, está guapo, tío Mierda, a mí que hace un munición Bah Le voy a meter un pedrazo Pum, muerto Otra micrograbadora Sí Tuvo que ver rebajas de estos tres Sí, un invento de enero A ver si aún funciona Seguimiento de un par de informes Que mi supervisor me pasó del equipo de vigilancia por satélite Se han divisado patrullas de la milicia En ocho ocasiones en esta ubicación Rendimiento de asparado Debería ser llamativo Si no fuera porque lo han quemado todo Eso Le llamó la atención a mi supervisor Resulta que hizo bien en señalar esto El sitio designado 307 Una casa vacacional de los 50 Es ahora unido de un grupo de adolescentes infectados Unos ocho o doce individuos Según los patrones de vigilancia Los resultados de los análisis Dos varones De unos trece y once años de edad Muestran anticuerpos y proteínas antivirales Que la verdad no podemos identificar El laboratorio lo tendrá que mirar Conclusión Alguien en la milicia está experimentando con estos pequeñajos ¿Quién haría eso? ¿Y por qué? ¿Quién haría eso? Se llama Sara ¿Por qué? Porque intenta aniquilar a esos mierdas Y voy a ayudarla Vale Vale, ok Aquí están en todos No puedes viajar en combate Si no estoy en combate Ya de camino Compramos munición Un puto puma Pero tienes infectado Y no te deja viajar Un momento Voy a hacer una cosa No puedes viajar en combate Que pesadilla Un momento Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosita Voy a hacer esto Voy a ir aquí Todo lo que tengo Lo meto en este En este campamento Y de este campamento Me voy al otro campamento Eso es lo que vamos a hacer Eso es lo que vamos a hacer Abrir la puta puerta Abrir la puta puerta Joder Joder, tío Cómo nos obliga a ir lentos Tío Qué coraje me da Vale A ver Vamos a ¿Necesitas algo? ¿Hay algo que me quieras decir? Ahora mismo no tengo nada que decirte Uno de ellos volvió Dijo que disparó a un cierre Es lo que tengo hoy Estamos literalmente a A un tiro de piedra Cabo, ¿cómo vamos? Pues mira Buen botín Eso es Me sale Vale Vale, Cabo A cuidarse Sale Ah, el hombre Eh, tú No te he visto antes por aquí Soy Jacob D'Angelo Todos me llaman D Señor Dícon Entonces ¿Eres el tío del armamento? Sí, tío ¿Quieres armas? Tengo armas Si no la tengo No he existido ¿Sabes lo que te digo? Ah, genial Lo tendré en cuenta La puta RPD Este arma Rusa Es muy potente Es la peor opción Si vas a enfrentarte A una horda Cadencia de fuego La Chicago La Chicago Con una cadencia de fuego rápida Y una enorme capacidad de munición Colega Sé que soy muy guapo Y tal Pero vamos Esta arma puede sabatir A un montón de enemigos Es mejor Que sea de cerca A cerca de distancia 55 de cargador, eh Qué locura, tío Ya, ya Pero no me la puedo pillar No me la puedo pillar todavía Necesito el nivel 2, sí Pero la RPD Si no la vamos a pillar Aprovechamos un momento Tengo que pillar una de esas Buena Y esta es Más daño Pero menos precisión Me la voy a pillar Por pura casualidad Por pura casualidad Por pura Curiosidad No sé ya ni hablar Me la voy a pillar Me la voy a pillar Vale Cabo Sargento ¿Qué tal? Vale Y de aquí Opa ¿Y esto? Vale Y de aquí Nos vamos aquí Perfecto Y de un lado Nos vamos a otro El tirón Pues vamos con doble tambor Y las armas así de tambor y tal Me molan mucho Y la PPSH es la hostia En el Call of Duty 5 Ese arma reventaba Se arma reventaba Capitán Encontré a su hombre Anderson Y tenía razón Llevaba su insignia De la milicia ¿Está muerto? Digamos que Topó con una Manada de lobos Mucho antes de que Llegara yo Es un final adecuado Para un ladrón asesino Toma por culo Gracias Cabo Puede retirarse Ok 73 Vale Punto de habilidad Uff Tenemos Tres puntos de habilidad Hostia puta Vale Pues ahí tengo Uno Recupera algo de resistencia Recibir daño Vamos Con este La mejor De línea Vale Perfecto Vale Y nos queda Un punto Que Lo vamos a poner En este Que lo veo Muy bueno Inflinge más daño Con armas Cuerpo a cuerpo Salvo con el cuchillo Para botas Combinado con Menuz apegado El daño Es excepcional Y aquí tenemos Eh ¿Dónde era? Aquí está Este Pues este Y este Pues te quedas loco Bien Bien Vale Vamos a aumentar la confianza Nivel 1 Perfecto Eh Eh No El tirón El tirón pero mi mujer y mis hijos mis chicos habrían cumplido ocho y nueve canadá estás lejos de casa o que lo digas si era maestro reparación de motores en galgari en el instituto técnico has estado allí no supongo que no bueno el coronel me dio este trabajo supongo que no sí mucho más vale mira aquí tenemos un puestadero como de munición que no si tengo que ir con la munición a tope si es que hemos comprado las armas nuevas vamos a ir al puesto de enero está aquí al ladito muchas gracias a vos señor Muy Taylor adíconseñón Taylor, oigo una puta Dime que no estás en la mierda Buscando a ese cabello Vale, vale Te diré que no Pero sí Una hostia Taylor, ¿vas a hacer que te mate? Sí No, no, tío, no, no Oye, ¿he seguido a unos por la autopista? ¿La 97? Era Era de día a tiempo despejado No había ni un ejemplo Pero había un grupo que Iba a la estación de esquí ¿Sabías que había una estación de esquí por aquí? Yo no lo sabía Y lo tienen bien montado Si al final decido largarme Me vengo aquí Mierda, me piro para parar en otro campamento Corto Pero vas a matar, tío Taylor, no mierda Puto crío Vas a hacer que te mate Te van a matar Dí con St. John A Capitán Curie St. John a Curie Responda St. John He hablado con el Coronel Le he asignado a la División de Investigación Capitán División de Investigación Sí, supongo Sí Ayudo al Teniente Weaver Y a la Teniente Whitaker Bien Les vendrá bien su ayuda No sé si seré de mucha ayuda Soy una especie de chico de los recados Y de hecho Por eso le he llamado El formulario de solicitud de Whitaker Pide levadura Levadura? Un momento Tengo a patrulla recogiendo suministros por la región Cuando encuentran algo con valor potencial lo anotan Sí, aquí Hay ingredientes de panadería en la cocina del centro de visitantes de Crater Lake ¿Sabe dónde está? Sí, lo encontraré Buena suerte, Cabo Corto Aquí estamos, chido de matazombis aquí Oiga Teniente Nos estamos acercando demasiado ¿Verdad? Un inyector de arena Lo que pedimos, doctor Son las 18 horas La cena No volverán hasta el alba Son magníficos, ¿cierto? Sí Lo que usted diga Ya me tocaba Me he puesto Soy un toro Me he puesto La vida Para cuidarnos realmente Y así ahora un botiquín Super Vamos a probar la bestia La teoría del doctor Anderson Sobre el rastro de feromonas Está probada Los homo sapiens mutans turba O las hordas como las llaves Han desarrollado glándulas exocrinas Que producen secreciones semiviscosas Que transportan feromonas aún desconocidas La verdad, doctor Parece muy emocionado No lo entiende Sabe como las hormigas Las abejas Saben Qué raro Cómo volver a sus nidos Cómo ir hacia la comida Qué cosa más raro, ¿no? ¿Señales diminutas por todos lados? Claro que no Usan feromonas cabo Los mismos procesos químicos Que les dicen Que no se hagan pedazos entre ellos Entonces lo cagan todo Y siguen el olor Sí ¿Por qué me molesto? Venga Llevemos esto al laboratorio Sí Estoy contigo, cabo Se caigan por todas partes Sigue el olor Vale Pensaba yo que Que estaban por aquí Pero no ¿Tú crees que con el ordenador que me compro Me irá bien para hacer directos en PC? Sí Sí, hombre, claro Pero ¿Pero tú qué dices? ¿Jugar y hacer directos? ¿Jugar y hacer directos? ¿Qué dices tú? No sé yo qué decirte ¿Jugar y hacer directos? No sé Podría probarlo Podría probarlo, campeón Pero no sé Eso ya sería Bueno, yo creo que sí Porque tiene una tarjeta buena Claro, claro, claro Depende del juego Lo que más depende es del juego Es zona esta, ¿eh? Parece el fin del mundo, tío Esta zona, tío Joder Parece el puto fin del mundo, tío Pero sí Yo creo que sí Dependiendo del juego Yo creo que sí Pero vamos que para Que para hacer directos Puedes hacerlo en la Play No tiene por qué Hacerlo en ordenador Yo hago directos en la Play Y mira como estoy Súper tranquilito, ¿eh? Petazo de trueno, ¿eh? Joder ¿Qué peli has visto, tío? No me toques los cojones No me toques los cojones No me toques los cojeros Estaba viendo Vis a Vis o Asis Yo empece a ver la de Vis a Vis Pero me aburri Prefiero Orange is the new black De Netflix 3000 veces Es la ultima temporada Guay, guay, guay No ha venido Que ni pintado esto Palitas Ni que pintado Vale Y esta Vale Ok Tu 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 Ta la ta la ta 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 taaa Yo me tiro un pedito Que eche un pedazo de olocito 10% Lleva más o menos En el ultimo directo que hice Llevaba 2 con 60 y pico Dos sesenta y pico Casi setenta Y tengo que llegar A tres Así que ya nos queda poco Ya nos queda poquito Ya nos queda poquito Así que le tienes que dejar Horas al juego Ah, del juego dices tú ¿Qué dices del juego? Ah, del juego no lo sé Llevaré el ánimo del juego Bueno, José te lo puede decir José sí te puede decir José sí te puede decir Más o menos El porcentaje Yo no lo sé José sí se lo ha pasado Ya no Ok Qué locura No te ve No te ve No te ve ¿Qué te ha pasado? Yo tengo un F7 gancho Oh puta ¿Para qué, cabrón? Muy bien Muy bien Vente, ven En la boquita Toma por culo, cabrón ¿De qué pensabas que te lo decía? De Twitch Para el afiliado Pensaba que me decías eso Pero no sé La última persona que me dijo Más o menos como iba Llevaba un 55% Y eso ya hace bastante Así que Llevaré poco Si, nos queda poquito Yo creo que Para esta semana Aproc Si Dios quiere Lo tenemos Si seguimos con los números Si seguimos con los números iguales Si seguimos igual con los números Lo hacemos Qué hijo de puta Otro personito ahora mismo Y al principio Éramos como 8 o 9 Y al principio Éramos 8 o 9 5 o 9 Eres el último Toma por culo, cabrón Y la puta levadura ¿Dónde va, señora? ¿Qué tal? ¿Qué tal ha rebalado? Puto zombie que no se muere, mamá Es una esponja, tío Esos zombies son una esponja Vamos a recargar con la calma Y... Ah, qué lástima Y y... Wuuuuuuuu Pumppumppum Que te paso paao Que te paso paao Noel no Noel no Que te paso paa soo No sabía eso. Vale. Vale. Trapo. Trapo, 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 po, 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 po. Venga. Que ping, que paum. Que pom, que pom. Ha sido fácil. Levadura, levadura. Te meto, niño. Hecho. Vale. Uf. Uf, me han dado mucho ahora de repente, ¿no? Me va a salir un bicharraco ahora que flipas. Aquí está, sí. A ver si basta. Me va a salir algo cien por cien. Uf. No. ¿En serio? Pues mira mejor. Niño, que tengo el Fortnite. Ahí está, si me gusta. Niño, que tengo el Fortnite. Voy a explicarlo. Vale. Perfect. Pues... Pues... Eh, 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 prip. Eh, 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 pripaaaare. Mi sombare. Eh, pripare... Llévalé la levadura a Sara. Eh... Pues... Para acá. Muchas gracias Muchísimas gracias a todos Por el pedazo de apoyo Que le estéis dando a la serie Y al canal en general Es una locura No me vaya a cansar De daros la gracia Porque es que es increíble Los números que estamos haciendo Cabo St. John, sí Seguro que tenga lo que tenga Me valdrá Solo por curiosidad ¿Para qué es? Lo siento, estoy ocupada ahora mismo No puedo hablar con usted luego, corto Vale Vale Se acaba de tirar Voy a verlo en directo ¿Habéis repetido? Sí, sí, sí Se ha tirado, se ha tirado Qué puta máquina, tío Se ha tirado el tirón, chaval Cabo Sargento, ¿cómo va? Muy bien Es lo que tengo Es lo que tengo Es lo que soy Igualmente Mira, es la del Rainbow Joder Oye, ¿puedes dejar de hacer eso? ¿Perdón? Sé que esto es muy raro Pero no puedo cambiarlo ahora mismo Bueno Vivo en unos barracones Con una docena de milicianos gilipollas Mientras mi mujer tiene una tienda privada En la zona de oficiales Todo muy normal Y solo pudo verla Cuando acabo uno de sus recados No hay nada de extraño en eso Señora Mi levadura, gracias Buah Es muy raro todo esto No, la estoy usando para crear proteínas virales Que generan unos anticuerpos Por supuesto, estaba siendo irónico Pan, proteínas virales, para mí todo es lo mismo Espera un segundo Toma No te doy un beso No te doy un beso Ya has dicho eso ¿Por quedarte? Sí, señora Qué soso todo Pensaba que iba a ser Pensaba que la sensación iba a ser Totalmente diferente Con el tema de De Sara Si la íbamos a encontrar y tal Pero Qué va, tío No sé Es como Súper raro todo Es muy frío Es como Sé quién eres Sé que eres mi mujer Pero Realmente eres mi mujer ahora ¿Sabes? Como si No, no Déjalo por allá Gracias Nada ¿Cabo, señor? Sí Soy el doctor Jiménez Vale ¿Señón? Sí, sí Doc, soy de con ¿Qué puedo hacer por usted? Oh, señor Bien Pásase por la enfermería ¿Pasa algo? ¿Necesita algo? No, no Nada de eso Quiero comprobar su brazo Ah, vale Mi brazo Mi brazo está bien, Doc Esa quemadura De estufa No es ninguna tontería Vale ¿Quiere que se infecte? Venga a verme Es una orden Ok Vale, Doc De acuerdo Como quiera Señor ¿Dónde es el médico? Ah, está aquí al ladito ¿Qué es eso? Es como No sé Cuando ya ¿Vale? Sí, capitán Estoy Bueno, quería informarle De que el coronel Siempre da una Charla Informal Por la mañana En el escenario Donde hizo el juramento Vale Sí, señor Bien, aunque son informales Se espera que los Y las reclutas Asistan Vale Recibido, señor Corto Madre mía Espérate un momento Me cuela el brazo Oye, Doc Entre Siéntese Siéntese Por favor Veamos qué tal Entonces ¿A qué club Pertenecía en su día? No sé bien De lo que está hablando No me mienta Mire, Cabo Pasé 20 años En el este de Los Ángeles Cosiendo a bandas De motoristas Y a pandilleros De todo tipo Sé qué aspecto tienen Esto Esto no ha sido Una estufa Vale Que no se ensucie Se curará sola Y dejará una cicatriz fea Pero quiero que vuelva A verme dentro De un par de días Entendido Es curioso Cuando la ciudad Ardió y llegaron Las hordas Barrios en guerra Durante décadas Se unieron Y lucharon juntos Latinos Güeros Chinos Bloods Crips Daba igual Lo que hace falta Para que la gente Se una, ¿eh? Dale la mano, coño Gracias, Doc Bien Bien Ok, pues Ah, no, no, tranqui, Gobi Tranqui, tranqui No, molesta Pero vamos, que buenos números, buenos números También, está bien También lleva pocas botas streameadas No nos importa el color de su piel No nos importa el país en que nacieron No nos importa si ustedes son hombres o mujeres No nos importa si son gays, lesbianas, bisexuales o transgénero Esas son cosas que no controlamos Son cosas que Dios ha decretado Llevo trescientas y pico horas streameadas ya Lo que no aceptamos son mentirosos Ladrones, violadores, asesinos, fornicadores, adúlteros, desertores, drogadictos o criminales de cualquier tipo En esta vida o la anterior Que hacen como actúan ante los ojos de Dios Pero alguien está dormido Son las cosas que ustedes controlan Cualquier soldado u oficial culpable de una falta, por pequeña que sea Será traído aquí A este cadalso Y se le colgará por el cuello hasta la muerte Vale Este castigo les podrá parecer cruel a algunos Les prometo Que cualquier castigo nuestro Es clemente en comparación al castigo de Dios Que se ha desatado sobre el mundo Fuera de estos muros Eres muy pesado Ninguno somos perfectos No esperamos la perfección Lo que esperamos Es obediencia Orden y disciplina Denos eso Y ganaremos esta guerra ¿Veis por qué he puesto el título así? Esto es la mili Por eso mismo lo he puesto Porque esto parece la mili Bien Eh 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 Venga va Vamos que nos vamos Tiene Tienes que parar Quita esta misión Que vamos a buscar al niño Eh Vamos a por el niño Ahora mismito Vamos a por Taylor Que me cae de puta madre Vamos a por el niño Ahora mismo Señor Teniente Whittaker Responda Cambiando a canal privado Espere ¿Dicón estás? Si Si Oye He mirado ese formulario De solicitud ¿Quieres silicato? Si silicato Lo uso para el destilado En el cromatógrafo En columna ¿Cómo? Eh Cromoto ¿Qué? Perdona Es Una parte de mi investigación Que está yendo bien Joder Vale Silicato ¿Dónde hay? Mierda Creía que lo había puesto No Espera Vale Hay una tienda al suroeste De nosotros Cerca de Massama Village Deberías encontrarlo ahí Ah Entendido Vale Gracias Bueno Es igual Proceda a cabo Sí señora Dale Tenite Corto Vale Mierda Silicato ¿Qué cojones es el silicato? Parece suricato Tío Parece el primo perdido Que nadie quiere Del suricato Tío Como me mola Tío El puto Campamento Este Está súper bien Preparado Te lo juro Ahí tío Ahí te vienes Ahí te pones Ahí Una torreta Al fondo Con los Con los Zombies Ahí corriendo Chaval Tiene que ser Súper épico Sí Estoy Mira Sé que tenemos Mucho que hablar Señora Es un canal El privado Sí Joder Pues imagínate Estar aquí Así Ey Y a dónde voy Y si me voy Me van a obligar A devolver Esta súper gorra Y me está empezando A gustar La verdad lo digo Es un máquina Ahí con ti Vale Bien Tengo que volver al curro La levadura Ya ha llenado Seis placas De Petri Vale Guárdame unas proteínas Claro Hombre Hace mucha hambre Fuera Lo haré Descuida Corto Bueno Venga va Vamos haciendo Vamos haciendo Un poquito De terreno Con ella Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco Ey Capitán Cury Aquí el cabo Russell Adelante Volved Joder Venga Ya has oído No volved Volved Russell Informe Ey Señor Gabi Susana Y hemos tapado Con la mejor horda Que hayamos visto Mucha gracia Gabi Susana Por Este pedazo de folos Vale Cabo Escúcheme con atención Saque a sus hombres De ahí No estamos listos Para el ataque ¿Me recibe? Si señor Uno me lo dirá Dos veces Corto Venga va Vamos Nos retiramos Vamos Va va Estamos aquí ya Chavales Vamos aquí Vamos Aquí ya Vamos a salvar Al coleguito Tío Vamos a salvar Al chaval Que me cae Me cae muy bien Me cae muy bien Guau Mira tío Mira tío Mira tío Yo creo que no puede oírnos Vamos a ver si podemos arreglarlo Te voy a cortar el cuello Te voy a contar Una mierda Vamos Vamos Dale Espera 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 Me oyes ahora ¿Eh? Hola Perdón por cortarlo Perdón por cortarlo Pero esto Quien le mole el cine Quien le mole mucho el cine Sabrá el guiño El guiño total Y es un guiño a la película Revenal Dogs De Tarantino En la tortura De uno De los personajes Que le cortan una oreja Mientras el que le tortura Baila Y es básicamente lo mismo Hace lo mismo En plan le corto la oreja Y dice ¿Ahora me escuchas? Muy recomendable la peli Que no la haya visto Igual podemos entregarlo A ese campamento militar Por créditos Lo voy a matar a todos Hostia puta Lo voy a matar a todos Ya voy Taylor No resiste No os preocupéis Que os voy a matar A literalmente Ah no No os puedo matar Si, si, si Os puedo matar Hola muy buenas Mira Mira Jueves a mi amigo Al suelo Jueves a mis amigos Un muerto Está más preciso Está torturar, eh ¿Qué tal es esto? Vamos Está más preciso ¿Te gusta esto, hijo de puta? Me ha salvado Si jodes a mi amigo ¿Te ve? ¿Te ve? ¿Te ve? Creo que me voy a cambiar La... Esta Creo que me la voy a cambiar Este arma Me la voy a cambiar Necesito un arma Larga Precisa Tío 100% No puedo apuntar ¿Ve cómo no se cierra del todo? Necesito un arma Como esta Que se cierra Que se cierra más Para apuntar Desde lejos Y pillar cabeza Me la voy a tener que cambiar Por literalmente eso Pero bueno No pasa nada Venga va Ha sido fácil No, tío No No puedo Por favor ¡Mierda! ¿Cómo estás, Taylor? Bueno He tenido días mejores Eso, te lo aseguro Tienes unos cojones A mí ya que flipas Joder Vale Mira, colega Toma esto Sujétalo contra tu cabeza Así Vale, vale Escucha lo que voy a decirte Mi moto está en una loma Sobre el campamento Ve allí y me esperas ¿Vale? Sí, tío Vale, vale ¿Qué cojones tiene el niño, tío? Estoy escuchando algo Estoy escuchando algo No, por eso Capitán Hay saqueadores Por saldo ¿Saqueadores? ¿Está cerca de la isla? No, miren No, no Me encargaba El soldado El soldado Vale No, no No, no No, no Lo ¿Qué No, no Me encargaba Nos Pregú ¿Qué Lo ¿Qué Lo Te voy a matar cuerpo a cuerpo, gente. Te voy a matar cuerpo a cuerpo. Y tú dirás, ¿por qué? Porque puedo Venga, vas Elaborar, 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 elaborar Vente, ven Vente, vente, vente Se está cojeando ya No, mira, que es el que huye Vente Vente Hija de puta Vuelve Vuelve Ceder Browns No, miren, no, no Os lo he dicho, chavales No, miren, no, no Os lo he dicho o no lo he dicho Os lo he dicho o no lo he dicho El soldado Taylor Le han cortado la puta oveja Dios, ¿está bien? ¿Soldado Taylor? ¿Qué hacía ahí fuera? Él, sobrevivió No sé qué está haciendo ahí Necesito que envíe a Doc Al Capitán Jiren Y algunos que lo recogen Le daré las coronadas Iré a decírselo a... Venga, va ¿Tiene una horda aquí al lado o qué? ¿Una horda? Puede que es una horda, eh A la mierda Vale, eh ¿Qué decís? Iré a decírselo ahora Corto En la cabeza En la cabecita, papi No, señora No chille usted Vale Perfecto Perfecto Qué pesadas están las... Las que chillan, eh Vamos Vamos A ver A ver A bolso de sedicato de los cojones Vamos Tu, 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 tu ¡Taylor! ¿Cómo vas colega? Como dije tío, he tenido días mejores Oye, ¿he parado de sangrar? Oh no, no he parado de sangrar Llegarán pronto, tú aguanta ¿Quieres que vuelva y espere contigo? No, 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 tío, no, no O sea, ya me siento un puto Yurika, ¿sabes? Estoy bien, sí Ya me pasaré por la carmería, a ver, ¿cómo vas? Es un máquina, el chaval Es un máquina, tío Yo flipo Le he dado al R2 Pero parece ser que Su salto mortal Ha esquivado De una manera totalmente inesperada Mis tiros Así que Así que bueno Alguien está atrapado Tengo que ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Vente con papi Ah, tomo aviento ¿Qué es eso, tío? ¿Lo estoy viendo? ¿Es una especie de campamento? Que es una especie de campamento A ver qué coño es esto Porque parece una especie de campamento ¿Qué es esto, tío? Es un campamento Es un campamento Pero que han entrado Que han entrado Fondos Vale Artesanal Me han dado un trofeo Así que Hola No sé Vente, ven que tenías algo en la oreja Te lo he quitado un momentito Menos mal que no te has movido A ver, ¿qué hay aquí? No sé, no sé Por curiosidad ya Esto es un easter egg o algo, ¿no? O sea, esto tiene que ser algo, ¿no? Esto tiene que ser algo al 100% Algo en easter egg o algo así Vale, vamos a subir Y... No, uff, bueno, mal Píllala Ahí está Y vamos para arriba Sin piedad Sin piedad Ni dolor Esto es Esparta Tremenda película, ¿eh? Qué película un chaval La 2 es una basura, ¿eh? ¿Cómo puede ser, tío? La primera Tan sumamente buena Y la segunda Tan sumamente mala, tío Pues... Mira, ¿eh? Chavales La de esto, tío Para allá Y el camino No te caiga No, espero que no Y el camino para allá, tío, ¿eh? La entrada Para acá Y esta para acá, tío Qué bien ha hecho Esta, tío Y realmente es Un círculo perfecto, ¿eh? Es un círculo Lleno de agua Con una entrada, tío Es una isla, realmente O sea, es... Está... Está muy, muy bien pensado, tío Está muy bien pensado, tío Mañana... Mañana... Por la mañana Podríamos No sé Estoy pensando en mañana Hacer un directo de Fall Guys Con vosotros ¿Os molaría la idea? ¿Gaby? Ahí sí Pero ya Darío Vallen Ojo, ojo Vamos al Rainbow Y ya está, ¿sabes, no? Es que últimamente Lo estoy haciendo Directo por la mañana, tío O si no Lo hago por la tarde Y ya está Hago directo por la tarde Y fuera Pero no sé No sé, no sé No sé No sé Por la mañana O sea, por la noche Lo estoy haciendo por la mañana Y no debería Unos fornitasos, eh Unos fornitasos también me apetece, tío Ah, tu mañana harás directo Entonces no Voy a hacer Esta Esta misión Y ya lo dejo Ahora, tío Hay unos fornitasos, tío Hacemos Pero mientras tú haces directo Yo obviamente no haré ¿Por qué? Si hombre Puedes hacer directo Claro Claro Claro, coño Hazlo Claro Bueno Parece el lugar Vamos a por silicata Vale Vale, chavales ¿Cómo me traes? Venga Vamos, vamos Claro, coño Si tú quieres hacer directo Y yo también Hazlo Y ya está No hay ningún problema Esto es Ahí hay otro Vas a arder Ah, no, no A mí no me molesta Que va, que va, que va No, no Voy bien Que va, hombre Igual Igual por aquí Debería poder Subir ahí ¿Qué hace falta? Opa Que te ve, hijo Venga 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 Joder, chaval Que puta locura De arma Una tienda Tienda de toda la vida ¿Dónde coño está el silicato? Total Dale, a tomar por culo El niño, chaval Vaya hostia Pero de las buenas, ¿eh? Eso sí que es una hostia Sí Toma ya Silicato Servirá Silicato Vale Solo tengo que buscar Cómo salir Silicato Que es primo De suricato Alguien no sabía aparcar Silicato Primo De suricato Sí Sí Bueno Apárcate Solo Venga Ahí Métale Un pellizco Hombre Vale Eh ¿Qué pasa? Vale Hay que devolvérselo, ¿no? Mira, ya que estamos aquí Vamos a avanzar un poquito Sara ¿Estás ahí? Tengo Tengo el silicato Que querías Cabo St. John Sí, estoy Estoy reunida Con el teniente Weaver Cabo St. John ¿Cuándo hará otro viaje Para mí? No lo sé Weaver Están juntos Cabo, preséntese Ante mí Cuando vuelva a la isla Corto Están juntos, ¿eh? Puto Weaver ¿Qué cojones está haciendo? Está metiendo ficha, ¿eh? Otro más Sí A prenderle fuego Otro nido Qué malo Allí otro nido Joder, hay más Sí, qué malo ¿Qué pasa? No Déjame hacer otro Vamos ¿Eh? Cabo St. John Llamando al Dr. Jiménez Responda Oh, St. John ¿Cómo va? Bien Bien Esa pomada O lo que sea Para el brazo Sí, funciona genial Eso lo decidiré ¿No? Eh, pues En realidad Llamaba Para ver Bueno Como de bien Conoce al teniente Weaver ¿El teniente Weaver? Lo conozco Tanto como al resto de oficiales O sea, nada No sé Es que Yo salgo a por cosas Para él y la Teniente Whitaker Y es que Parece que él Está Pues Siempre dándole por culo Y No me gusta nada La teniente Whitaker Puede cuidarse sola Escúcheme St. John El coronel Tolera cierto coqueteo Entre los oficiales Si fuera usted No me metería Vale No se preocupe Por Wither No es un santo Pero los he visto peores ¡Qué vida, hostia! A ver a qué Juguete para perros Que te meto con el pico Que tengo un pico legendario Referencia a Fortnite Lo hago viejo ya O referencia a Fortnite Tío Es que increíble Tío Vende Incluso No es Lo siento campeón, lo siento mucho, pero hoy comemos bien. Chete que ya es hora. Cueva de lava, coyote muerto. Un nombre nada sospechoso. Y esto, papá, pensaba que era una horda, tío. Ah, vale, esto era, vale, vale, vale. Tú echate que ya es hora. Qué maquinote. Si hace dos meses que me duché, tío. ¿Qué me estás contando? Si es de... Es cada seis meses, ¿no?, cuando hay que ducharse. Ah, una vez al año. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, es que era una vez al año. Sí, 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 no, no, no. No ha sido así, no, 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 no. Sí, 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 sí. Pues sí. ¿Te imaginas que alguien se lo piensa de verdad que lo... O sea, piensa que lo estamos haciendo en serio? Sería muy bueno Hacemos esta emisión Y cortamos Llevamos ya dos litros y media Hoy va a ser un directo un poquito más corto Pero es que hemos empezado muy tarde Estoy cansado de ver todo el día Del tema de la cocina No te gusta tener competencia? Hay algún problema? Señora Es una discusión amistosa Cabo Teniente ¿De qué iba eso? De nada Es que Weaver piensa que la respuesta para cualquier cosa Es reducirlo todo a cenizas Que le den Sí, que le den Gracias Bueno, no No me lo agradezcas No hace falta Cada vez que lo haces Acabo ahí fuera Con tus formularios de solicitud de mierda Mi mierda ¿Eso es lo que crees que es esto? Que todo lo que hago aquí es una mierda Sí que querías decirlo ¿Sabes? No entiendo por qué todavía sigues aquí Bueno, deja que te ilumine Me he pasado los dos últimos años Matando a cendros Uno a uno Tan de cerca Que podía oler la carne Que se pudría entre sus dientes Así que si estás trabajando en algo Que se los va a ventilar a todos de golpe Joder, me apunto Pero si no quieres que esté aquí ¿Sabes qué? Solo da la orden Señora Un poquito de gilipollas ¿No, Sara? Lo siento ¿Vale? Mira Yo Necesito Que Vale Madre mía, chaval Valente a puta mierda Valente mierda Tío No Soy el teniente Weaver ¿Has leído mi formulario de solicitud? Estás casi siempre con encargos de la bruja Empiezo a sentirme excluido Sí Sí Bueno ¿Qué quieres? Sí, señor Poliestireno ¿Necesitas de eso? ¿No? Sí, eso es Poliestireno Si no sabes dónde encontrarlo Hay un camión siniestrado en la 97 Al sur de Chemold Ok Mejor a la torre de agua ¿Podrás encontrarlo? ¿Qué? No estoy Mira Iré A ese camión ¿Vale? Conseguiré tu Poliestireno Más te vale Corto ¿Hay algo que te quieras decir? ¿Qué ¿Qué Cojones es Eddie Apuna? Eddie Apuna Volar alto Sí Eso lo resume bien Taylor Apuna Matata Hola Cabo ¿Qué tal? Oye Eddie Tengo una pregunta ¿Qué coño hace uno de ciudad de la costa este por aquí? Has acertado Sí Serví con uno de Long Island El acento se pilla fácil Vaya que sí Pues mira Tío Antes de todo Llevaba una página web Llamada Necesitas armas Yo tengo armas Punto com La hostia Joder tío Cabo Señor Cuidado ahí fuera El hombre del momento Se me hace raro Se me hace raro Vale Muy bien Oí solo esto Escucharlo Escuchar a Nathan Drake Hablar así Se me hace súper raro Se me hace muy raro Tío Bueno Queda poquito ya Vale Pues 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 nada Gente Vamos a dejarlo aquí Eh Como haciendo twerking Eso Vamos a dejarlo Que Ha estado muy chulo el directo La verdad Eh Muy buenas noches A todos Descansad Mañana Directo Con Tito Gaby Eh Jugando a Fortnite Por la mañana Eh Ha sido un directo corto No sé Que han sido dos horas y media Pero Entendré que ha de esto tarde Que Con el tema de la cocina Me dirá cuando te vayas a conectar Llámame Ok Vale Perfecto Así que Eso Eh Mañana Por la mañana Directo Eh Con Con Gaby De Fortnite Y por la noche Seguimos con Con De Sgon Vale Eh La serie de metro La vamos a dejar Aparcada Porque es que Literalmente Nos queda Un directo Pero Yo creo que El metro Mola más Eh Hacerlo De noche Pero es que De noche Me apetece más Eh Lleva Tres horas y media Tres horas y media No Mira Pon 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 Time Eh Mira Tres horas y treinta y cuatro minutos Tres horas y media Tres horas y media Tres horas y media temporada de de los pedazos de superhéroes y por la noche seguimos con days gone vale que la verdad que es esta parte la estoy notando más hay cosas que me llaman más la atención que otras pero hay cosas que es como muy de el tío de los recaos y más que otra cosa pero bueno así que nada mañana por la mañana directo y por la noche directo vale así que nada un besito muchas gracias por toda la gente que está apoyando el canal sois la hostia o sea que es que es una barbaridad la gente que está siguiendo el canal la gente que lo está apoyando estáis prácticamente una cantidad enorme de gente que pasa y por el directo y en youtube igual si es que youtube es que sois también la caña si es que muy bien tío así que nada lo vemos mañana vale venga chao gente